...supir, sube encontrar con tu poder Ya no recuerdo como fue, pero al final me ha conquistado Vivo por ella que me da, toda mi fuerza de verdad Vivo por ella y no me pesa Vivo por ella yo también, no te me pongas tan celoso Ella entre todas es la más, dulce y caliente como un beso Ella a mi lado siempre está, para apagar mi soledad Más que por mí, por ella yo vivo también Es la musa que te invita A tocar la suavecita En tu piano a veces triste, la muerte no existe Si ella está aquí Vivo por ella que me da, todo el afecto que le sale A mi despega de verdad, pero es un juro que no puede Vivo por ella que me da, toda mi fuerza de verdad Vivo por ella que me da, toda mi fuerza de verdad Vivo por ella que me da, toda mi fuerza de verdad Vivo por ella que me da, toda mi fuerza de verdad Vivo por ella que me da, toda mi fuerza de verdad Justo a mi fuerza de verdad En tu alma contra un puro Vivo por ella y mi fe Vivo por ella y mi fe Que trance más Vivo por ella y integra Cada día está conquista, la protagonista que se llama bien. Vivo por ella porque va, tanto me siempre da la salida, porque la música es así, fiel y sincera de por mí. Vivo por ella que me da noches de amor y libertad, si hubiese otra vida, la vivo por ella también. Vivo por ella porque va, tanto me siempre da la salida, porque va, tanto me siempre da la salida, porque va, tanto me siempre da la salida. ¡Muchísimas gracias!